Aquí venimos ahorita aquí al acuario muy famoso de Mazatlán, ahorita vamos a iniciar ya lo que es el tour, el paseo, no sé si hay un guía o alguien, pero vamos caminando a ver que nos encontramos, vámonos Tenemos aguita, agua para que gusten, si gustan se la pueden llevar al recorrido El sol está fuerte Imagínate aquí Vamos a subir ya al segundo nivel, yo creo que ya va a empezar lo que es ya ahora si el acuario, algo bien Miren esta es mi primera impresión, no sé lo que hay, no vi tantos videos como para decirles ah ahí esto y lo otro, lo que ustedes están viendo conmigo, es lo que les voy a describir lo que hay y todo Bueno aquí llegamos a lo que es, como una terracita, un jardincito muy bonito de hecho Al parecer ahí se escucha ruidos, va a ver como que un show yo creo Vamos Ay está rico el día Yo pensé que quería que me haya adentro Bueno es una que me queda abierto Yo también Bueno ya estamos listos, ya estamos listos Ya como vieron ahí el agua cuesta 30 pesos Vi que la botana también está como en 40 pesos Algo bien, algo costeable Bueno Otero, así ya vamos a sentar Es que pasillito A ver que nos dicen Pascadito 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 ¿Vengan? Miran Si eres ingeniero A la de mi ingeniero ¿Qué es eso? No más, no ¿Es un filtro de agua no? Si es un filtro Vamos a poner un filtro Ay los pedocitos ¿Me saludaron? ¿Eh? ¿Me saludaron? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Un poblego? ¿O qué? Este, güey. Ah, mira. Tiene un chidón. O sea, y ven que no los comemos de rato. Ahí vamos acá. ¿Estamos más cerquita, o sea? Sí, ahí nomás hay uno. ¿Sí, güey? Ahí uno se puede apreciar. Vamos a otro lugar, güey. Sí. ¿Vale a ganar su foto? Ah, ya nos vamos a pasar. ¿Todos juntos? Bueno, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Dónde está a ti? Nada, a ver. Escuchamos. Voltamos aquí a la cámara un poquito. Y no sé cuánto cuesta eso, pero aquí le voy a poner el dato de lo que cuesta la foto en el screen. En el green screen. Ah, miren. ¿Vale que hay aquí? Hay muchos más. ¿Esto es tu amiga, güey? Sí. ¿Y se tendrán por allá? ¿Por qué? ¿No te loco? Sí, por esa. ¿Nos comadres, güey? Sí. Estas son dos serpientes, se llaman Poasigmas. Poasigmas. ¿Qué? Mira, mis hermanas. Las víboras. Yo sé nada, mis hermanas. Tenemos una acta soquíada. Son perfiles venenosos. A ver, chequen aquí otro. Como pueden ver, ahí está bien activo y está sacando la lengua. Aprovecho para apreciar su lengua, que es una lengua como la de la serpiente. Es una lengua bífera. La utilizan igual que las serpientes para sentir el calor de lo que está alrededor de ellas. O sea que nos están notando a través de nuestro calor. Bueno, ya entramos a la otra zona que se llama La Costa. Y aquí se ve como más. Está bonito, está bonito. Está hermoso. Está hermoso. Venga. Está muy bonito, miren aquí. Ahora sí quedó. Ahora la mantarraya. ¿Se puede tocar la mantarraya? ¿Se puede tocar la mantarraya o no? Nada más hay que pedirle permiso a ella. Igual si quieres tocarla, si quieres darlas de comer. Acá lo que hacemos eso, puedes comprar la comida. Te cuesta con mucho tiempo. Y ya, ahí es. Igual antes de hacer un contacto con los monstruos. Sí. Le vas a hacer las manos y después de... Ah, ok. Sí, lo agradezco. Te lo digo. Mira, ven. Le digo, si me dejo tocarla. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo le parece la experiencia, mi hijo? ¿Cómo? Aquí, aquí está acá. Ahora, si te quedas viendo como que te marian. Ya siento yo, además como andamos. ¡Ah! Seguimos acá. Bueno, aquí te dicen lo que es un arrecife. Los sitios, los refugios, la seguridad, un pequeño para poder vivir también. Bueno, está espectacular aquí, este acuario, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! Increíble lo que acabo de ver. Bueno, me quedé un ratito viéndolo, observando, es otra cosa. bien vamos a ver las tortugas y el tímulo, un martillo ah no manche bien amigos esto es increíble y se deja el gusto, tomate una copa ahí está, algo rápido volcándose ocupado él es famoso, yo no bueno aquí ya viene un otro nivel que es profundidades de las maravillas del mar creo que tenemos que encontrar todo esto chequen la gran pesera ah cabrón ah cabrón hay un morro de dentro ah yo me quiero meter ahí se va a ver genial ah es otra cosa aquí ah no manches ah no 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 al Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ya entré a otro lado. Ah, miren. Una pantalla te muestra lo que es el mar. Miren aquí esto. Ya salimos de ese cuarto. Ya estamos en otra área más despejada. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver qué más hay. Está muy bonito. Y bueno amigos, ya para terminar este vlog, ya no me falta el último. Para ver qué son los lobos marinos. Hay que ver. Bueno amigos, finalizamos este video. Adiós. 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 Adiós.